Sí, esa es la idea por ahí un poco de la visita. Se nos fue el año 2018 y comenzamos el 2019 y por ahí queremos hacer un poco del balance del 2018, que fue un año difícil en cuanto a las instituciones, pero lo superamos, lo superamos bien y eso es lo que nos ayuda a encarar el 2019. Pero también avizoramos que es un año difícil en cuanto al económico principalmente. Y aparte, siempre estamos sumando chicos. Necesitamos una ampliación, otras chicas que trabajan con la encargada de los chicos, entonces siempre estamos en constante aumento y la producción de las pastas también ha ido muy bien, así que estamos contentos. Es decir, cuando uno va al taller puede ver, por un lado, lo bonito que está, cómo se trabaja con los chicos, la cantidad de chicos, toda la ampliación y refacciones que se han hecho. Pero ¿qué pasa? Al recibir más chicos se necesita más personal para trabajar con ellos, ¿no? Exacto, exacto. Y el lugar físico también va quedando, chicos, uno pensando que en cada año estamos recibiendo dos o tres operarios, necesitamos de las ampliaciones también. ¿Hoy cuántos están concurriendo? 25 operarios tenemos. ¿Y este año van a sumarse? Este año van a, seguramente, tres, está prácticamente confirmado que comenzaría. Es decir, se van a decir 28, digamos, ¿no? 28, exacto. Y personal trabajando deben sumar más. Exacto, necesitamos una persona más. ¿Cuántos hay hoy trabajando? Está Claudia Arroyo, que es la encargada, y después está su hija Laura y Flavia. Son tres personas. La municipalidad nos acercó una persona también que hacía las tareas de empleada doméstica. Y, bueno, pero también necesitamos sumarle a las chicas un ayudante más. Exacto. Gustavo, bueno, como tesorero, ¿cómo están las arcas? ¿Y cuáles, sabemos que son un poco lo que dice Guillermo, con todo esto que se va sumando, la necesidad económica es mucha? Las arcas están al día. Como todo, lo vamos superando, trabajamos, hacemos eventos durante el año. Tenemos la gente de los consejeros de la CELAL, nos ayudan un poco con los valores. Y tenemos socios, que son los que nos van ayudando día a día, mes a mes, para mantener el gasto fijo mensual que tenemos. Yo le aclararía a la gente que las personas que nos ayudan en el taller, sacando la coordinadora, que es empleada de la municipalidad, además, ese costo lo cubre la cooperadora del taller. Sí, sí, sí. Entonces, cada día se hace más difícil, cada vez se hace más grande, todo el mundo necesita más dinero. Entonces, este año pensamos en emprender, duplicar la cantidad de socios que tenemos, para que el taller se pueda mantener y ampliar, y que la gente, que si necesitamos más personal, podamos hacerlo tranquilamente, digamos, para poder seguir en el tiempo. Porque esto acá, esto no tiene, tiene un piso, pero no tiene un techo. La idea nuestra, como cooperadora, como toda la gente que creó el taller, que hizo el taller en su momento, ahora 10 años más o menos, siempre fue, todos los chicos que salen de la escuela, especial, que es una cosa totalmente diferente, terminan a los 21 años, y no tienen dónde seguir. Claro. Y el seguir solamente está en el taller. Entonces, empiezan a ingresar, y esto no tiene otro lugar donde ir, entonces, día a día va creciendo. Entonces, nos va quedando chicos, el espacio físico, y el espacio personal. Entonces, tenemos que organizarnos ya, porque cada vez se hace más grande, y buscar la manera que, a través de una campaña de socio, que estamos encarando en este momento, y estamos viendo cómo hacerla de lo mejor posible, para que la gente se vaya sumando y colabore. Este año, la vamos a poner, por ahora, 100 pesos por mes la cuota, a pagar en forma trimestral o cuatrimestralmente, porque también para que los cobradores puedan hacerlo, porque a veces, por una cuota mínima, no tenemos cobradores. Entonces, tienen que salir, por lo menos, dos o tres cuotas al año, para que les sirva al cobrador, y les sirva al taller. Porque la producción que se hace, no se puede autoabastecer, me refiero, no solamente, siempre hablamos de, lo que tiene que ver con los costos de trabajadoras, de empleados. Pero sí, tenemos el tema de luz, y una serie de circunstancias. Sí. Ah, perdón. El tema de lo que es, de la venta de pasta, todo lo que se genera, eso se genera un sueldo para los propios operarios. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco podemos depender de esa entrada de dinero. Nosotros, por eso, contamos con la campaña de socios, que es realmente la estructura, que puede mantener el taller. Por eso decidimos comenzar con la campaña este año, y sí, por ahí 100 pesos, creemos que por ahí a nosotros no nos sirve mucho. Y hay gente que por ahí decide hacer una colaboración mayor, todo, pero bueno, ya propio de cada uno. Sí, pensamos que este año vamos a hacer la campaña, y queremos tratar de que la gente se sume. Es decir, estamos hablando de un mínimo de 100 pesos. Si alguien quiere y puede poner 200 por mes, se lo puede hacer, digamos. Sí, no es una cuota, la mínima es eso, ahí tenemos gente que colabora con más, generalmente lo vamos aclarando, pero para mantener una organización, por ahí preferimos la cuota de socio, dejarla a 100 pesos. Y después las colaboraciones extraordinarias, se hacen aparte, y hay mucha gente que colabora, a veces en una sola cuota, o viene y te dejan un cheque, o te dejan dinero, y bueno, y todo lo que viene, bienvenido sea. Seguramente. Sabemos que tienen, bueno, de alguna manera, siempre el apoyo de la municipalidad, pero digo, se ha canalizado a través de la municipalidad, o ustedes mismos, en la provincia, para ver si la provincia también, quien dice por ahí, puede ayudar por año, o semestralmente. La idea es la siguiente, esto es una ONG, estas ONG generalmente, siempre necesitan ayuda de muchos lugares, acá nosotros en el pueblo, es una cosa pequeña, la municipalidad nos ayuda, y hemos estado en contacto con Roberto Casar, y con la parte de infraestructura también, porque tenemos que agrandar, y bueno, es llegarnos a la provincia, a través de la municipalidad, a la provincia, llegar y ver qué posibilidad que los gastos fijos que tenga el taller, sean de un órgano gubernamental, para que todo lo que haga la cooperativa, sea para crecer, para distender, más los chicos pueden hacer viajes, pueden hacer cosas, no solamente juntar dinero para los gastos fijos comunes que tiene el taller. Y bueno, porque uno escuchando, cuando viene el gobernador, o escuchando a sus secretarios, decía hace un ratito el tema de la gente del centro cívico, que vienen de desarrollo social, siempre hablan de esto, es decir, que van apoyando a uno u otro, para que de alguna manera, bueno, también pueda, este paliativo de recibir, si se apoyan a las instituciones deportivas, cómo uno va a apoyar una institución de esta naturaleza, donde recibe tantos chicos, que si no van al colegio, al lugar ahí, a trabajar por ahí, no tiene otra opción, ¿no? Exacto, exacto. Es la única opción que tienen, por ahora dentro del pueblo, yo creo que hay muchas cosas para hacer, mucha gente trabaja, mucha gente que colabora, pero, con buena predisposición, creo que es el momento de empezar, nosotros como cooperadora, Claudia Alfonso, como la coordinadora, que ya se viene moviendo en ese tema hace mucho, que tienen también experiencia en la escuela especial, ir llegando y empezar a tocar cada vez más puertas, con más firmeza, porque realmente es una obra muy linda, pero si no tenemos una ayuda gubernamental, puede terminar en una cosa que, con el tiempo va a ser inviable, llevarlo en forma privada, digamos. Claro, se tendrá que cerrar, ojalá que no, pero de una suposición. No, por ahora no, pero pensando a futuro, vamos a hacer lo imposible, porque eso no suceda, ¿no es cierto? Guillermo, en la parte de edilicia, bueno, hay más necesidad de gente, tienen que trabajar hacia arriba ahora, porque ya no hay más lugar en el predio. Todavía tenemos, nos permite el lugar, hacer una ampliación, dentro de lo que está construido. Están las bases para construir otro piso, pero por el momento sería, la ampliación sería, dentro de lo que está. porque debe ser acorde, la ampliación debe ser acorde, los chicos que van, con alguna necesidad física, digamos, ¿no? Exacto, sí, 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 aparte, por las dimensiones que hay, podemos todavía, trabajar pensando en esos chicos, pero si en el futuro, y si esto como va creciendo, hay que pensar en una, en una segunda planta también. Exactamente, Gustavo, todos aquellos que quieran, que no son socios, que los socios ya saben cómo deben canalizar todo, pero aquellos que no son socios, y que por ahí quieren ser socios, quieren colaborar, ¿qué deben hacer? En este momento, el taller está cerrado, a partir del 15 de febrero, abren las puertas, se puede comunicar a través del, en el taller, o vamos a pasar, te vamos a pasar pronto, los teléfonos de la gente, la cooperadora, y también el teléfono de la persona, que se va a encargar de la cooperadora, la cobranza, y estamos poniendo en distintos lugares, planillas, donde las personas pueden dejar, su nombre, número de teléfono y dirección, para que la cobradora vaya, y los visite, de esa manera, y también, aparte de la campaña de socios, vamos a hacer, para la ampliación, porque recién cuando, como decía Guillermo, estamos al límite de trabajo los chicos, no es que nos sobra espacio, es más, se están ocupando lugares, donde hay elaboración, lugares de secado, se están ocupando para elaboración, muchos lugares, que no estaban preparados, para eso en ese momento, ahora, hay que ampliar, sí o sí, este año, porque ya no hay más lugar, y bueno, vamos a hacer, una pequeña campaña, de la colaboración, aparte de la campaña de socios, una colaboración, de un metro simbólico, de construcción, que, estamos viendo, cómo organizarlo, pero apenas, empecemos ahora, con la gente, de la municipalidad, que nos va a apoyar, en el tema, de planos, y en el tema, de la parte, de infraestructura, ver cómo, apenas empecemos, salir a buscar a gente, que nos pueda colaborar, porque la obra, tiene más o menos, sale un millón y medio de pesos, y bueno, va a colaborar gente, la municipalidad, algunas empresas, nos van a dar un poco de dinero, y la gente común, le vamos a poner, no sé, un precio simbólico, al metro de construcción, para que la gente, nos colabore, y poder terminar, durante el año, la obra. Exactamente, bueno, así que el 15, comienza nuevamente, a producir. Las actividades, comienzan el 15 de febrero, los chicos, se han tomado, sus merecidas vacaciones, así que, déjame agregar, un poquito más, el tema de los socios, que por ahí, a lo mejor, nos pueden ver a nosotros, Fabián Bolatti, Rubén García, José Pérez, Verónica Linera, somos los que andamos, por ahí, más trabajando, dentro de la comisión, y cualquiera de ellos, tienen planilla, entonces, con ellos, pueden también comunicarse, y se pueden acercar, para hacerse socios. Bueno, ojalá que, esta iniciativa, de este año, se pueda concretar, todos los anhelos, que tienen pensado, principalmente, que los chicos, tengan un lugar, para acercarse, una vez que salen, de la escuela, Doctor Gannem, y creo que, eso es la idea, que no tengan que acertar, sino que tengan que ir, directamente allí, y que tengan un momento, para compartir, para trabajar, y también, un sustento diario, ¿no? Exacto, sí, sí, dignifica, la etapa de los chicos, en su vida, el taller, realmente, uno los ve, vos los has visto, como trabajar, y como comparten, y como conviven, con otros chicos, realmente es espectacular, el taller, uno que lo ve, diariamente, es bárbaro, y ellos ganarse, su propio peso, porque todo lo que es, venta y producción, es el sueldo de ellos, todo lo que se vendió, en la semana, lo divinen entre todos, también, el que vende más, tiene sus premios, sus cosas, y es su, digamos, su sueldo, digamos, o su honorario, que tienen, para, por su trabajo, bien, gracias, por venir, como siempre, ojalá se cumplan, todos estos deseos, y que la gente, se acerque, nuevamente, al taller, a colaborar, agradecemos un montón, y bueno, la idea es, darle este año, un poco más de difusión, al taller, para que la gente, lo conozca, y vamos a ver, cómo lo podemos, organizar, y hacerlo, para que cada día, se conozca más, sobre el taller, de protegido esperanza, por ahí, quien dice, corriente y año, llegamos a la provincia, de Córdoba, a Centro Cívico, y por ahí, aunque es una ayudita, viste, que van, un sobre de 100 mil, un sobre de 200 mil, un sobre de 400, Dios te escuche, porque no, porque es para, para el bien de los chicos, y no hay otra cosa, yo creo que hay que moverse, y bueno, estamos en el punto, de empezar, y empezar a tocar, todas las puertas, que se puedan, gracias, gracias a vos, muy amable,